Podría morir y esperarte una vida, no tengas miedo al sentir que amaría por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte amaría por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte amaría por mil años más, amarte por mil años más.